A ver, a ver, ¿dónde está el dueño de este vehículo? ¡Ay, qué le pasa, asqueroso! ¿Cómo se le ocurre acercárseme? Está todo sucio y no. ¡Ay, ¿sabe qué? No me diga nada. Yo lo voy a llamar. Vamos. ¿Mi amor? ¿Dónde estás? Pero si soy el que está detrás de ti. ¿Cómo? ¡Ay, no! Amiga, yo creo que soy. ¡Qué asco, amiga! ¿Cómo se le ocurrió hablarme tanta mentira? Este es todo. Katherine, mira, lo primero que yo en una situación como esta que tuviera es que te calme... ¿Que me calme yo? O sea, no me voy a calmar, Marjorie. Pero tienes que hacerlo. Ve y habla con él. ¿Sabes qué? Tú y yo vinimos desde muy lejos para que tú lo conocieras. Por eso mismo. ¿Cómo me hizo venir aquí? Un sucio así, mira, ni siquiera se respeta. Ve. Por lo menos se hubiese bañado. Me hubiese esperado limpio. Pero no. Todo asqueroso y sucio. ¿Cómo se le ocurre? Katherine, pero por favor, no seas así. Intenta hablar con él a ver qué te dice. Esto no se va a quedar así. Tú me conoces, así que ya verás. ¡Katherine! Amiga. Katherine, mi amor. Katherine, mi amor. ¿Eres tonto o qué cosa? ¿Cómo se te ocurre hacerme venir desde lejos a conocer a alguien como tú? Un pobretón. Todo sucio y as... Cariño, creo que estás un poquito confundida. ¿Confundida yo? Ay, eres un sinvergüenza. ¿Por qué tenías que hablarme en mentira? Si yo hubiese sabido que tú eres un sucio as... Mecánico, yo no invierto mi tiempo ni siquiera en responderte un mensaje. Cariño, es un malentendido. Mira, te traje esas rosas. ¿Estas rosas? Sí, también. ¿Qué hago con tus rosas de estrellas? Eres un miserable, un infeliz. ¿Sabes qué? No voy a seguir perdiendo mi tiempo hablando con alguien como tú. ¿Sabes? Mírame. Mírame muy bien. Una mujer como yo jamás estaría con alguien como tú. Sucio as... Vámonos, amigas, ¿sí? Vámonos. La verdad es que te pude una disculpa y no te da mi amiga, ¿sí? Sí, señorita, lo entiendo. Pero lo mejor es que se marche con su amiga también. No, 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 no. Yo me quedo aquí. De verdad, estoy muy apenada por todo esto que acaba de suceder. Pero es que en cierta parte yo la entiendo. ¿Sabes? Ella vino aquí pensando que tú eras un hombre rico y me disculpas. Pero la realidad era otra muy distinta. Y a ella, de verdad, le hacía muchísima ilusión conocerte. Señorita, efectivamente, lo que Katherine le contó de mí es totalmente cierto. E incluso ese es mi coche. Lo que pasó fue que, pues, se me averió y tuve que actuar por sí solo, ya que ella me es mecánico y no sé qué pasó, que ni he llegado. Discúlpeme. Señor Ramón. Señor, estuve atrapado en el tráfico. Ya usted sabe, esto es un poco difícil. Por eso me retardé. No se preocupe. Yo pude verificar cuál era el problema y pude arreglarlo. Gracias por venir. Caramba, no sabe cuánto lo lamento. No se preocupe, señor. Incluso, mire. Dame un momentico. Aquí tiene por... No, no, no. Yo no puedo aceptarle eso porque en realidad yo no hice nada. ¿Cómo que no, señor Ramón, tenga a hacértelo? Yo insisto, por favor. Bueno. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a usted. Y nuevamente le pido una disculpa. Esto no volverá a pasar. No se preocupe, señor. Bueno, pues, nos vemos. Gracias. Que pase buen día. Ok, gracias. Pero ahora es que en serio estoy desconcertada. O sea que tú eres la persona que dice ser. Efectivamente, sí, cariño. Lo que pasó fue que, pues, como te dije, el carro se me abrió y tuve que arreglarlo y actuar por mí mismo. Por eso me veo así todo sucio y todo engrasado. Bueno, Catherine no me dejó ni darle una explicación, pero... Qué bueno que tú te quedaste. Mira, yo hice una reservación para dos en otro restaurante y no sé si te parecería bien acompañarme. Así podemos hablar de todo lo que pasó y, pues, no sé. Bueno, la verdad es que ahora no tengo nada que hacer. No tengo ningún problema con esto. Bueno, pues, perfecto entonces. Mira, acepta las rosas que le compré a Catherine, por favor, ya que ella me las tiró todo encima. Muchísimas gracias. Están muy bonitas. Gracias. Bueno, pues, ¿vamos? Con cuidado. Muy bien. Entonces, al final no le hablaste mentiras a Catherine. Realmente no, Mayuri. De hecho, tengo grandes empresas dentro y fuera del país. También tengo grandes relaciones políticas. Y, ¿sabes una cosa? He aprendido que a lo largo del tiempo hay que ser humilde, ¿sabes? Me ha costado mucho aprender eso, pero gracias a Dios pude aprenderlo. Bueno, pues, me alegro. La verdad es que recuerdo el tiempo y el pensamiento, pero te he conocido algo. Hablas con Catherine tratando de solucionar las cosas. Hablando de lo que no se entiende. Yo estaba muy emocionada. A ver, Mayuri, ¿tú qué haces acá hablando con este? Hablando de tu amiga. Mira, te he buscado por toda la ciudad. Toda la tarde me lo he pasado en eso. ¿Y tú? Nada que apareces. Y ahora te encuentro acá muy conversando con dos mentiras. Eres mi amiga, sabes muy bien, ilusionada que estaba con este tipo. Y resultó ser un mentiroso. Alguien que no se respeta ni siquiera el mismo. A ver, Catherine, por favor, cálmate. Permiso. Señor Rafael, aquí tienes tu tarjeta. Gracias, señorita. Permiso. Señorita, aguardo un momento, por favor. Mire, aquí quiero darle esto. Por su buen servicio. Muchas gracias. Eh, permiso, señor Rafael. Esto se quedó moleste. ¿Sí, mi amor? Lo que pasa es que mi esposo se quedó sin trabajo. Y quería ver si le podía dar trabajo a una de sus empresas. Sí, claro. Aguardo un momento. Mire, aquí tiene una tarjeta. Puedes llamar a ese número y mañana mismo lo vico. Gracias, señor. De verdad. Se lo agradezco. No hay problema. Con permiso. Catherine, él no te mintió. Él en verdad es quien dijo ser. Sí, pero amiga, ¿por qué no me llamaste y me lo contaste? Ay. Ay. Ramfis, la verdad es que mi amor, te ofrezco una disculpa. ¿Sí? Mira, fue un malentendido. Podemos arreglar las cosas. Por favor, dame una oportunidad y podemos volver a tratarnos. ¿Qué te parece? Catherine, ¿en serio cómo tienes el coraje de llamarme mi amor? Después de llamarme sucio. Es que fue una confusión. O sea, yo venía por un hombre educado, limpio, bonito, elegante. Y el tipo con la forma en que me esperaste, pues, no se igualaba en nada a la persona con la que estaba hablando. Entonces, por favor, entiéndeme. Ponte en mi lugar. Te encontré todo sucio, todo cotidiano y, ay, de verdad, discúlpame, ¿sí? Pero podemos empezar de cero. Catherine, lo siento. Admito que eres una mujer muy bella, pero lamento decirte que con esa actitud y ese interés tan grande, lamento decirte que nunca vas a encontrar nada bueno en la vida. No, el que nunca va a encontrar una mujer como yo, eres tú. Así que no desaproveches esta oportunidad. Ay, por favor. Marjorie, ¿qué te parece si íbamos a otro sitio? No, 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 no. ¿Por qué mejor no nos sentamos los tres, comemos algo y así poder remediar esta situación? Lo siento mucho. Tuviste tu oportunidad y la desaprovechaste. Marjorie, acompáñanos, por favor. Amiga. Lo siento, Catherine. Ay, ay. Maldito, te lo pierdes. Ay. Maldito, te lo pierdes. Gracias.